Para nosotros es triste traer un presupuesto de inversión de 82 billones. Quisiéramos traer un presupuesto mucho más alto. Y a un presupuesto además que debe complementarse, si lo quiere el Congreso de la República, con una ley de financiamiento. La más fácil de nosotros hubiese sido plantearnos nos quedamos con 57 billones o con los 61 billones de recursos propios y no le proponemos a Colombia la posibilidad de sostener una inversión de acuerdo a un Plan Nacional de Desarrollo, un programa de gobierno que garantiza cerrar brechas y que garantiza efectivamente cumplir con nuestro programa de gobierno y con el Plan de Desarrollo al cual nos comprometimos con el país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?